Preocupación en el Seprona tras detectar en estos primeros meses del año hasta 114 infracciones relacionadas con la sanidad animal y los animales domésticos. Las actuaciones van desde la investigación de diferentes delitos de maltrato animal a la denuncia de conductas relacionadas con la incorrecta identificación de los animales, la falta de vacunas y desparasitación o las deficientes condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones donde se encontraban los animales. Cachorros con sarna, cadáveres de perros abandonados, perros potencialmente peligrosos sin censar o animales viviendo en el interior de un vehículo. A lo largo del año los guardias civiles del Seprona han tenido que hacer frente a numerosas situaciones. Hace unos días sin ir más lejos una persona era denunciada en la localidad del Casar por no gestionar adecuadamente el cadáver de un perro y no realizar la notificación al veterinario. El animal había sido arrojado al lado de un camino muy transitado donde ya se encontraba en estado de descomposición cuando los agentes lo hallaron. De la misma manera en la localidad de Píoz una persona convivía en el interior de un vehículo con dos gatos y dos perros sin respetar ningún tipo de medida higiénico-sanitaria. También en Píoz varios perros potencialmente peligrosos se encontraban sin censar, sin cartilla sanitaria y su propietario no disponía de licencia ni seguro obligatorio como estipula la legislación vigente. Asimismo meses antes se recuperaba un cachorro en terribles condiciones absolutamente afectado por sarna y parásitos en una explotación agraria de Málaga del Fresno. Con la modificación del código penal se ha incorporado el delito de maltrato animal nuevas agravantes que permiten la imposición de penas más graves y que permiten adoptar asimismo medidas como el cambio sobre la titularidad o cuidado del animal. Por su parte la nueva ley de bienestar animal incorpora una serie de infracciones en materia de protección y derechos de animales, con sanciones máximas que van hasta los 10.000 euros por infracciones leves, 50.000 por infracciones graves y hasta los 200.000 euros por infracciones muy graves.